hola luciana cómo estás hoy vas a ser la secretaria infantil agropecuaria entonces te invito para que te sientes en tu puesto de trabajo para que te sientes en tu puesto 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 Hola Luciana, te estoy haciendo la entrega oficial de una ancheta con productos agropecuarios que nosotros producimos acá en el municipio de Palmira para que los disfrutes y te acuerdes de esta experiencia tan bonita. Luciana, te hago entrega de este diploma donde te acredita que has trabajado como guardiana agropecuaria por el campo Palmira. Gracias. Gracias.